Hola amigos, yo soy Iván y te doy una vez más la bienvenida a mi canal. Como habrás visto en el título del video, voy a hablar sobre algo que me resultaba curioso e interesante desde que estaba en Cuba. Y es el tema de cómo las personas que emigramos, que vamos de un país a otro, cambiamos nuestro acento, nuestro vocabulario, nuestra fonética. Es como una metamorfosis lingüística y vocal que sufrimos todos y que a mí, en lo personal, en su momento, antes de venir para España, me daba mucho miedo. No sé si esa es la palabra correcta porque no quería perder mi identidad, mis raíces, mi manera de hablar, mi cubanía. Y que a la larga he visto que la mayoría de los amigos que tengo fuera, desde que estaba en Cuba, veía que muchos de mis amigos que viven por todo el mundo, en Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Ecuador, España, Francia y otros más. Cuando iban de visita a Cuba o cuando hablábamos por internet, se notaba muchísimo el cambio de acento, el uso de palabras que para mí resultaban raras. Y muchas veces, tristemente, juzgué a muchos, los juzgué mal porque pensaba que estaban tratando de hacerse los de ese país, hacerse los de los extranjeros, los del cambio de acento. Y me imagino que a muchos de los que vean este video le ha pasado. Sean uno cubano, si eres un mexicano y tienes un amigo mexicano que ha viajado a España, cuando has regresado y has hablado con él, notas lo mismo y te parece raro. Y a mí me parecía raro. Algunos pensaban que lo forzaban, algunos no tanto. Y a la larga me he dado cuenta que es lo que me motivó a hacer este video, el motivo de por qué pasa esto. Me he dado cuenta que no es ni que lo forcemos y no. De que es una cosa que sucede subconscientemente. Creo que el ser humano tiene dos características muy importantes. Una, que al final el individuo como persona trata de imitar el grupo. Y imitar el grupo significa a lo largo de que hagamos mucho el comportamiento del grupo. Porque bueno, es eso. O sea, estoy hablando de lo que digo. Imitar significa que vamos a hacer lo que el grupo hace porque lo vemos como un referente. Y lo otro que es una característica muy importante del ser humano es que cada persona quiere encajar. Encajar en un grupo, en una sociedad, en lo que sea. Y evidentemente si te vas a un país que incluso habla tu mismo idioma, quieres encajar. Y para encajar tienes que actuar hasta cierto punto como ellos. Como la cultura de ese país. Hablar como ellos. Pronunciar las palabras como ellos. Usar las palabras que usan ellos. O sea, cuando digo ellos digo los pobladores de ese lugar a donde vas. Porque es una de las maneras más rápidas y más fáciles de encajar. Y es lo que, por lo menos un ejemplo, me ha sucedido a mí. Yo no tiene sentido que palabras que se usan en Cuba y que aquí o no existen. O si existen no se usan. O no entienden el significado. O que significan otra cosa. Yo las sigo usando. Por ejemplo, en Cuba a un automóvil le decimos carro. Aquí le dicen coche. En Cuba una de las palabras que más rápido tuve que adaptarme es que a hacernos, a ducharnos, a bañarnos. En Cuba le decimos bañarnos. Y aquí le dicen ducharse. Al autobús aquí le dicen autobús. Y en Cuba le decimos guagua. Y así con muchísimas palabras más. Estacionar aquí le dicen aparcar. Y en Cuba le dicen parquear. Y entonces he tenido que ir cambiando mi vocabulario a usar esas palabras. Incluso entonces me ha pasado que me han juzgado a mí. Porque cuando he hablado con amigos o familia de Cuba. He dicho el coche o ducharme. Y me dice ya te estás haciendo el español. Y no es que me esté haciendo el español. Es que yo lo que no puedo es poner un chip cuando voy a hablar con españoles. Y otro chip cuando voy a hablar con cubanos para cambiar mi vocabulario. Me cuesta. Porque ya voy hablando de una manera. En mi caso personal. Yo el acento. Que he visto que personas que muy rápido se le ha pegado. Que es una de las cosas por las que juzgaba. Porque veía que personas que iban. Un ejemplo. Venían aquí a España 15 días. A un curso de algo. Y al mirar ya querían. Y venían hablando con españoles. Con la ceda. Yo decía madre mía. Y hay personas que llevan 10 años. Y sí lo entiendo. Y hay personas que llevan 5 años. Y todavía. Yo en mi caso. El acento me ha sido sumamente lento el cambio. Yo no he asimilado el acento. Aún. Porque yo hablo mucho. Mi pronunciación es como cubano. Con el acento cubano. Y las palabras. Sí he cambiado muchísimas palabras. Pero el acento no. Asumo que en mí el proceso es más lento. Y imagino que a la larga lo iré cogiendo. Porque. A mí me pasa mucho un ejemplo. Algo curioso. Con las. Con las. S, C y Z. Es que por ejemplo. El otro día venía con un compañero de trabajo. En el coche. Y veníamos. Y yo le quería enseñar una cosa en el cielo. Y le digo. Miro que hay en el cielo. Y él me dice. En el que. Y yo en el cielo. Y él me dice. Cielo. Porque ellos la C. La pronuncian como C. La S como S. Y la Z como Z. Y nosotros. Mal hecho. Pronunciamos la S. La Z y la C. De la misma manera. Con mi apellido. Cada vez que yo voy a algún lugar. Que tengo que dictar. Mi apellido. Que es. Zarosa. O sea. Con Z. Al final. Yo digo. Zarosa. Y me ponen con S. Y tengo que rectificar. Y decir. Disculpa. Es con Z. Porque no la pronuncio. Yo digo. Corazón. Aquí dicen corazón. Yo digo razón. Aquí dicen razón. Y entonces. La lengua. La ponen donde hay que ponerla. Y yo no lo hago. Entonces. Más que nada. El motivo del video. Es que. Tal vez. Tú. Siendo de cualquier lugar del mundo. De aquí de España. De Cuba. De México. Has tenido amistades. Familias que se han ido para otro país. Y has visto. O tú estás en otro país. Y has visto tu proceso de cambio. O has visto el proceso de cambio. De otra persona. Lo has juzgado igual que yo. O te ves en la disyuntiva. De que a veces extrañas. Si eres chileno. Y estás en otro país. Extrañas hablar. Con tu acento. Con tu manera de hablar. Si eres argentino. Y estás en España. Que el argentino tiene también. Una pronunciación muy peculiar de ellos. Extrañas hablar con. Como argentino. O extrañas hablar con gente de tu país. Un ejemplo. A mí me pasa mucho. Que a veces extraño hablar con gente de Cuba. Extraño el acento cubano. Porque evidentemente. Aquí no lo uso. O sea. No es que no lo use. A ver. Esto no es como un lenguaje. Sino que no hablo con cubanos. Y las frases típicas que usamos los cubanos. Como. ¿Qué volá hacer? ¿Cómo está todo? Aquí no lo usamos. Ese desparpajo. Tal vez que tenemos para hablar. Los cubanos un poco. No lo uso mucho aquí. Y lo extraño. Y tal vez les suceda a ustedes. Y ese era el tema del video. Primero. Expresar primero mi idea de por qué sucede. Que creo que es un proceso de adaptación. De asimilación. De seguir el grupo. Y segundo. También. Ver sus opiniones. Si le ha pasado. ¿Qué creen? Si han juzgado mal. Si lo han juzgado ustedes. Si cuando van a Cuba. O a su país de origen. Llevan el acento. O si viene un familiar. Y le sienten el acento. Si les molesta. Si les gusta. Si lo creen natural. En fin. Lo que ustedes crean al respecto. Pronto estaré haciendo un video. De él. Por fin creo que ya. Estoy esperando que llegue la primavera. Ya. Bien. Bien llegada aquí. A Cáceres. Para hacer un video sobre un lugar muy bonito. Pero que en primavera es más bonito aún. Y espero hacerlo pronto. Ya lo subiré. En cuanto lo haga. Y nada. Recuerden que para vivir. Es necesario viajar. Conocer. Para que la vida sea más que tu zona de confort. Atrévete a salir. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao.